¿Qué es esto, Edu, tío? ¿Qué coño es esto, Edu? Es que aquí hay muchas cosas malas. Y no, las elevaciones ya es, vamos, yo creo que Edu aquí... Podríamos poner elevaciones laterales, a.k.a. aprender a volar. Muy buena gente, bienvenido a un día más al canal, bienvenido a un nuevo vídeo en el que vamos a comentar una de las rutinas más épicas que me he atrevido a ver o que he tenido la suerte de ver en los últimos tiempos. La rutina de entrenamiento de Edu Aguirre. Ya la han comentado algunas caras conocidas del mundillo y yo no iba a ser menos, ya que soy la cara más conocida. Tengo unas ganas locas de hacer este vídeo que no he podido hacer antes porque he estado de vacaciones, pero ahora sabía que en cuanto llegase era de los primeros vídeos que tenía que hacer. Así que vamos a comentar la increíble rutina de Edu Aguirre que, por hacerme un poquito de spoiler, he visto un poco por encima y me parece a mí que como futuro entrenador personal me voy a tirar un poquito de los pelos, ¿eh? Me voy a... lo que se viene a decir coloquialmente como me voy a cagar en toda su... Ponto en forma con Edu Aguirre. Desvela su entrenamiento. Bueno, yo el título que vi del vídeo de Antonio Mas Mas fue Edu Aguirre diciendo no hago pierna porque entreno al fútbol, porque juego al fútbol. Si dice esto a lo largo del vídeo yo le meto un puñetazo al ordenador y paro el vídeo. ¿Qué tal, chavales? Buenos días. Son las 12 menos cuarto de la mañana. Voy a entrenar. He entrenado casi todos los días. Muchos me preguntáis cuál es mi dieta, cuál es mi método. ¿Cómo va? ¿Cómo va a entrenar a 12 menos cuarto de la mañana? Tío, ¿el tuve un sur? No, no, es coña, es coña. Era por hacer la... Gracias, vamos. ...entrenamiento, así que si queréis saberlo, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cómo odio los putos gimnasios, tío, que tienen...? Digo, ¿cómo odio los putos gimnasios? Y mi gimnasio literalmente se entra así. A los gimnasios a los que entras con las bandas estas de mierda, tío. Los odio. Magfit. Cabe decir que Edu está bastante fuerte. Al menos está bastante musculado y muy definido. O sea, aquí ya veremos el entrenamiento. Seguramente haga ejercicios de mierda. Hago spoiler para hacer ejercicios de mierda. Pero es un tío que está fuerte, que está sano. Y la verdad que, joder. Solo por eso ya tiene una parte de nuestro respeto y nuestra admiración. Ahora, vamos a centrarnos únicamente en la parte de entrenamiento y de técnica y ejecución. O en cómo lo organiza. Este es lo que importa, chavales. Vámonos. Bueno, ya estamos aquí. En el vídeo de Antonio, cuando escuchó esto, se volvió un poco como loco. También él lo hace por el show. O sea, está clarísimo, ¿no? Pero tampoco pasa nada, chavales, por entrenar en ayunas. Vamos a ver, a ver si quitamos ya un poquito el mito de hay que desayunar sí o sí. Hay muchísima gente que entrena sin desayunar. Muchísima gente que no le pasa nada. Hay otra gente también que sale de casa sin desayunar. No a entrenar, sino a dar, yo qué sé, un paseo. O yendo al trabajo y sale de casa y se marea. Pues a ver, no sé quién de los dos está más sano, el que desayuna o el que no. El que puede entrenar sin desayunar o el que sale de casa sin desayunar a pasear y se marea. No sé quién de los dos está más sano metabólicamente. Yo ahí lo dejo. Ahora, tampoco hay ninguna locura irte al gimnasio a entrenar en ayunas. Yo lo hago siempre, bueno, con un café, que no deja en ayunas. Pero prácticamente en ayunas sin ningún alimento denso y tan normal. Además depende mucho del contexto de cada persona. O sea, es que también, tío, a veces me cansa un poquito mentalmente el estar viendo a toda la gente reaccionando y poniendo cara. Y, wow, qué dice este tío. Un poco así, por hacer el show. Cuando de verdad, objetivamente, depende del contexto y depende de muchísimas cosas que pueda entrenar en ayunas o no. Entonces vamos a hablar un poquito objetivo. Y vamos a dejar al lado el hecho de... Voy a hacer el vídeo gritando para que te quedes más tiempo. Siempre, 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 siempre 20 minutos de vicio. A un buen ritmo, 20 minutos para empezar a mover el curso. Esto de momento, de puta madre. Un calentamiento, un poquito cardiovascular. Y luego cuando vayas a hacer el entrenamiento de pesas, haces unas cuantas series de aproximación. Y de lujo, de lujo. Otra cosa que a Antonio se le fue la cabeza. No hagáis esto, hacerlo después. Bueno, a ver, si te pones a hacer un hit de, yo qué sé, al 100% de tu capacidad, pues lógicamente vas a tener interferencia en el entrenamiento. Pero si haces un calentamiento de 20 minutos a un ritmo normal bajo, pues no te va a pasar nada. Esta parte seguramente la saltaré porque esta música tiene pinta de tener copio. O sea, entiendo que si ves todo esto desde una perspectiva de Gym Bro, pues hace humor para Gym Bros. Si ves todo esto desde una perspectiva saludable, hay un entrenamiento de, o sea, hasta ahora, no hay nada que digas. Uh, qué ha dicho, Dios. O depende de cómo lo veas. Repeticiones o con mancuernas de 8. Vamos a hacer hombro. Aquí. Vale. Se acabó el punto de defender a Edu Aguirre. Y llegó el punto de criticar a Edu Aguirre. Vamos a intentar hacerlo de forma constructiva. Pero igual me lío a puñetazos con el ordenador. No digo más. ¿Y hombro? Aquí. Y ahí habremos trabajado. Pre-banca inclinado. Vale. Elevaciones frontales. No sé si ha visto si ha llegado cansado a la última o no. No, la verdad, no tenemos ni puta idea de la intensidad que le ha metido. Igual le ha metido un Rear 35. Elevaciones frontales. Ahí estamos. ¿Qué es esto, Edu, tío? ¿Qué coño es esto, Edu? Aquí hay muchas cosas mal. Aquí hay muchas cosas mal. Muchas cosas mal. La posición. O sea, ¿por qué de pie y no sentado? Edu, sentado para tener más estabilidad. ¿Vale? Eso ya para empezar. Segundo. Lo de poner el hombro aquí. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Te parece bien, no? Imagino que si lo haces te parece bien. Puedes ponerlo en un poquito, en un plano un poquito más escapular. ¿No? Porque, a ver, tampoco te va a pasar nada excesivamente. No sé en qué situación tiene tu hombro. Pero, chavales, consejo. El hombro ya es una articulación muy inestable per se. Muy inestable. No le metáis más inestabilidad. Intentar hacer los ejercicios de hombro lo más seguro posible. Es decir, sentado en un plano escapular y haciendo un ejercicio seguro. De todas formas, aquí está más la posición. Incluso la posición de los hombros. El impulso. Porque ya me dirás tú el saltito que mete al principio de la fase concéntrica. ¿Qué cojones le afecta con el peso que lleva el cabrón? A mí es que la sentadilla parcial que hace, a mí me mata. O sea, a mí, esta sentadilla parcial que hace, a mí me hace polvo. Me hace polvo. Porque no es un peso que necesite impulso. Y si es un peso que necesita impulso, no es tu peso. O sea, aparte de que es poquito peso. Porque estos serán, ¿qué? ¿Ocho? ¿Diez kilos? Y no, las elevaciones ya es, vamos. Yo creo que Edu aquí podríamos poner elevaciones laterales. A.K.A. Aprender a volar. Esto es, o sea, pero de total los gimnasios llenos. Los gimnasios están llenos de gente que hace las elevaciones así. Yo no sé quién fue, quién coño fue el primero que hizo las elevaciones así. Pero a todo el mundo le imita. O sea, es decir, es que le imita más gente a ese tío que, al que hace las elevaciones laterales bien. ¿Cómo cojones vas a hacer estas elevaciones laterales, Edu? ¿Te estás cachoneando de mí, Edu? Es que... No tiene sentido, tío. Edu, ¿no te das cuenta? Encima por el cabrón cara de esfuerzo. Es que... ¡Qué cojones, macho! ¡Qué par de cojones! Y ahora otra vez a volar. Y ahora otra vez a volar. Aparte también, aparte también de que con el poquito peso que lleva, ahora he hecho perfectamente 25 o 30 repeticiones. Pero me juego la cabeza, ¿sabes? Que ni siquiera es un rango que sea muy aconsejable, ¿no? En plan, si te pones, yo qué sé, 5 kilos haciendo press banca, pues a lo mejor haces 50 repeticiones. O 100. En algún momento llegará el fallo, pero... Bueno. Está bien, ¿no? O sea, como resistencia. Bueno, pues después de estos cuatro... Aquí parece que he llegado a un grado de intensidad interesante. Ejercicios. Me gusta acabar con un último ejercicio. Como hemos hecho pecho, un poquito de pecho con poleas y... ¡Uff! El hombro, aquí. Si me decís cuál es tu ejercicio... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uff! Edu, controla ese hombro. Edu, controla ese hombro. Ese hombro está ya en Zaragoza. Como hemos hecho pecho, un poquito de pecho. Ese hombro está ya en Galicia, tú. Está en Andorra. Está ya visitando los Pirineos ese hombro. Con poleas y el hombro. Aquí. Si me decís cuál es tu ejercicio... Es que, tío, es tan un prototipo de tío así en el gimnasio que hace... Que le dicen... Tú tienes que hacer la fase concéntrica de forma explosiva, ¿no? ¡Ah, sí! ¿De forma explosiva? Vale. Haré hombro. ¡Uff! ...de pecho con poleas... Aquí... Mal, mal. O sea, párate. Intenta coger un poquito más de estabilidad porque aquí es que el pecho a lo mejor ni le nota. Porque le mete tal impulso. Seguro que le está metiendo tal impulso al principio que todo esto no está notando nada. ...el hombro. Aquí. Si me decís... Y aquí, bueno. Aquí el hombro se le va a ir a cuenca en cualquier momento. O sea, Edu, controla esto. Esto sí que va a tener un problema. Va a tener un problema. No hagas estas elevaciones. Esto es una locura, piru, piru, piru. Una locura. ¿Cuál es tu ejercicio favorito? ¿Cuál es tu grupo muscular favorito? El hombro. Echar las pesas, trabajar los grupos musculares. Eso es una locura. Ahora toca acercarme. Toca sudar. Mucho decir... Joder, ¿por qué haces cardio? ¿Y las piernas, Edu? ¿Y las piernas qué? ¿No he visto piernas? Pecho, hombro... Bueno, tampoco he hecho espalda. Pero no he hecho piernas. ¿Por qué no he hecho piernas? Espero que no digas la frase. Espero que no digas la frase porque vamos a tener problemas, Edu. Vamos a tener problemas. Vamos a tener que liar a... ¡Hostias! Cardio después de hacer pesas, si puedes perder el músculo. A mí, porque me va bien. Cardio... Ahora toca acercarme. Toca sudar. Mucho decir... Joder, ¿por qué haces cardio después de hacer pesas, si puedes perder el músculo? A mí. Edu, ¿me podéis explicar quién te ha dicho que haciendo... Cardio después de hacer pesas puede perder el músculo? Si es el mejor momento para hacer cardio. Porque me va bien, se hacen primero las pesas y luego el cardio. Y luego me tomo medidas de proteínas puras y a mí me da bastante bien. Lo que vamos a hacer hoy... Vale, yo proteínas puras. 100%... Prochain... Oh, my God. También lo hago y me gusta bastante. Son 45 minutos de vida. Voy a bajar a comentario y como ve a alguien diciendo... Oh, no, just Cardio después... No lo hagas porque vas a perder el músculo. Me meto en el perfil, encuentro su dirección, voy y le clavo un cuch... Y ahora nos tocan los abdominales. Yo suelo hacer por tipo 15, 20 minutos abdominales. Luego estiro. El falso mito de que hay que hacer 3.000 abdominales o 1.000 abdominales al día es eso. Un falso mito. Muy bien, mito. Oye, ¿qué digo? Mito, digo. Muy bien, Edu. Muy bien, Edu. Desmintiendo mitos. Sí, señor. Ese hombro se va a ir a cuenca, pero... Desmontando mitos. Sí, señor. Muy bien, Edu. Muy bien, Edu, joder. Atitudes CR7. Enseñando apps. Edu, la explosividad la lleva un poquito a cada puto ejercicio que hace, ¿no? ¿Eh, Edu? ¿Puedes hacer los movimientos un poquito más controlados? ¿Sabes que te va a dar mejores resultados hacer los movimientos un poquito más controlados, Edu? ¿Eh? ¿No? ¿No lo sabes? Te lo digo yo. No hagas los... La explosividad, pues, en carrera. Aquí intenta hacerlo un poquito más controlado. Te lo digo como consejo. Bueno, la plancha no puede ser explosivo. La plancha aguanta o aguanta. Y... Para terminar, tiramiento. Es claro. Yo tengo bastante masa muscular porque juego, evidentemente, en el juego toda la vida. Sí que me gusta estirar. Yo tengo bastante masa muscular porque he jugado al fútbol toda mi vida. Ay, Edu, 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 Edu. Ay, Edu, 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 Edu. Yo tengo bastante masa muscular porque he jugado al fútbol toda la vida. Sí que me gusta estirar bien los autores, estirar bien un poco los isquios. Y que cabrón, tío. Ha entrenado todo el puto cuerpo. Me ha tirado las piernas. Y solo he tirado las piernas. Espero que tire el torso también. Bueno, a ver. Sí, ha hecho cardio, ¿no? Pero... Me hace gracia, tío, que lo único que no ha hecho pesa sea la pierna y el cabrón se pone a tirar las piernas. El cuadrice y la espalda, sobre todo. No. ¡Qué cabrón! Hace todas las pesas. O sea, y lo único que no entrena es la espalda y las piernas. Y se pone a estirar la espalda y las piernas. No, este tío es un puto genio. Es que este tío es un puto genio. Esto lo tiene que estar haciendo a posta para ponernos a bailar. Somos literalmente sus marionetas. Sabía que iba a hacer esto en la comunidad fitness. O sea, somos literalmente sus putas marionetas. Bueno, chavales, pues hasta aquí el día de hoy. A ver, importante, a mí me va bien esto. No soy profesional de esto, pero a mí me va bien. Así que, sobre todo para la mente. No tanto para el cuerpo, sino... Venga, eso te lo compro, Edu. Para estar bien mentalmente. Así que nada, nos vemos. Chiringuito Inside. Os quiero. Me ha matado, me ha matado. O sea, lo de tengo bastante masa muscular porque he jugado al fútbol toda mi vida. O sea, eres un grande, Edu. Eres un grande. Pues bueno, gente. Después de esta masterclass gratuita de entrenamiento que nos ha brindado Edu Aguirre. Nada. Espero que os haya molado el vídeo. Ponedme en los comentarios qué opináis acerca del entrenamiento. Qué opináis acerca de todo este tema. A ver, tomadlo desde el humor. No le culpabilizáis de querer lesionarse. Dejaros un like, un comentario, suscribiros al canal, ativa la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, familia.